hola gente vamos vamos a hacer las misiones del lunar rover vamos a hacer la misión número 4 derrapa 2500 metros y gana y posiblemente haga la número 3 así que vamos derrapar 2500 metros vamos a hacerla acá en tropic de coco es donde mejor podría hacerla no después de sacarle la bocina a este auto sí o sí 2500 metros es como una vuelta completa no perdí el drift vamos 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 no tú puedes tú puedes tú puedes no no salir primer lugar no voy a sacarlo eso no hace eso de estar en primer lugar no pero de ganar y no 2000 si o si debo lograrlo es que no sé cuántas son 2500 metros yo sé lo que molesta no saber cuánto es con 1500 metros además debo ganar posiblemente ahí hay solo 2500 metros pero el tema es que estoy muy mal con el tema de potenciadores porque si mister happy utiliza en velocidad supersónica me gana a ver qué hice qué misión hice bien la de 2500 metros la hice la misión número 4 ya misión número 4 la hice vamos a hacer la misión número 3 y posiblemente la 2 número 3 y la 2 la número 2 de golpear 10 objetos y ganar y la número 3 de salir en primer lugar en la primera vuelta y ganar no se me olvidó la bocina sacarle la bocina al auto meкой no es este si puedes que puedes que puedes bien el policías si no me lo roban estoy feliz vamos 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 golpea estas cosas son buenas no dale Necesito salir en primer lugar Si o si En la primera vuelta Ya con eso es suficiente Y yo creo que ya he golpeado Más de 10 objetos No me robaron Los propulsores Vamos Ya El intocable No Perdí esos 2 No 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 puedo perder Si pierdo Se arruina todo Bien gané Hice la misión 2 y 3 Misión 2 Rompe 10 objetos Misión 2 y 3 Misión 2 y 3 Ahora solo debo Hacer la misión Número 6 Porque las otras Las tengo que esperar El de desafío y la estrella Y ahora solo debo hacer La misión número 6 De volar Va a cambiar el personaje Eso sí De volar Ya me falta poco De volar Ni siquiera tengo que ganar Solo volar Vamos 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 Perdí De nuevo se me olvidó Poner la La bocina No sé Si no me roban Los propulsores Puede ir Todo muy bien Aunque no me roben Dame algo Nitro O policial Hubiera gustado Nitro O policial Cualquiera De los dos Es que no me pueden robar Es el problema Necesito que estos Se vayan Si me roban acá Termino perdiendo No sé Si eso Fueron lo suficiente Como mil metros No sé No sé No 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 sé Que justo Ese se recuperó Y como estaba Girando Ah Como estaba Girando También No sé Bien Volé Los tres Treinta y cinco Mil metros La misión Número 6 Y bueno En un segundo Completaré La misión Cinco Y uno En un segundo Ah Volvemos Con las siguientes misiones Con la misión Número Cinco Gana cinco trofeos De eventos Desafío diario Del último auto Compitiendo Con Lunar Rover Vamos Cinco desafíos Vamos con el quinto Uh Después de tanto tiempo Yo creo que Son como tres semanas Para sacar El de este auto Para hacer cinco desafíos Si fueran tres Ahí sería mucho mejor Yo creo que tres Es el límite No Vamos 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 El doble Me sirve Me sirve Muchísimo Ya no Ya no Para nada Vamos Vamos Doble 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 Vamos Ah tengo para protegerme Deja No Quería uno Quería algo de velocidad Dame un nitro Oh ya Me dio eso Yo creo que Con este potenciador Voy a tener Casi la carrera Gana Casi 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 Un poco más Vamos 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 Y Lo último Y Lo último De los últimos Velocidad Supersónica Bien Último Desafío Si Último Desafío Último Desafío Terminar Ya La última misión Consiguen 60 estrellas Con Luna Robert Vamos Debo ganar Una vez más Y estamos listos Tres Dos Uno Una vez más Y consigo El auto de oro Además Los voy a hacer Volar A los 5 No Me ataco Igual Pero No hay problemas Necesito el intocable Rápido El intocable Carga más Lento Que Los propulsores Me di cuenta De eso El intocable Carga mucho Más Lento Que los propulsores Eso me impresiona Muchísimo No Me impresiona Muchísimo Que el intocable Cargue más lento Que los propulsores Eso sí que me impresionó Posiblemente El intocable El potenciador Que se demora más En cargar Posiblemente No estoy totalmente seguro Pero Hay una posibilidad Una mínima posibilidad Pero Vamos ¿Listo? ¿Y qué conseguimos? Luna Rover De oro Es Luna Rover De oro Por fin Luna Rover De oro Por fin Después de tanto tiempo Por fin Luna Rover De oro Hace mucho tiempo Que lo quería Me gusta este auto Gira muy Muy bien Gira Excelente Ahí está Luna Rover De oro Vamos a jugar Una carrera Y para mí Luna Rover Es Si o si Con Commander Nova Y en esta etapa En Dristopia Es Específicamente En esta etapa Es como la combinación Perfecta Todo Perfecto Commander Nova Luna Rover Y Dristopia Este es Dristopia Creo Si no me equivoco Pam 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 No Me fallo Las paredes invisibles Me han fallado No sé con qué cosas choqué Pero choqué con muchas cositas Vamos con el amarillo Dame algo bueno Solo ataque a uno Y ninguno Y ninguno de esos Que ataque Está en primer lugar En los primeros lugares No Me lo robó Red Justo me lo robó Red Vamos Vamos Que se puede Uno más Ahí sí No Vamos 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 Por acá No Bueno Necesito esperar Algo El amarillo Dame algo bueno Propulsores No No Y gané Si Estuvo listo 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 Lunar Rover Completado Así que El Lunar Rover Totalmente hecho Sin ningún problema Nos veremos en Otro video Adiós Chau 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 Chau